Buenos días, Guatemala. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Europa. Bueno, dentro del conjunto de conferencias que estamos celebrando en Evo de Business School sobre el futuro económico de Latinoamérica para el 2021, esta semana nos toca desarrollar Guatemala. Ayer, como sabéis, estuvimos con Carlos Mendrano, que es el consejero comercial de Guatemala en el Reino de España y que atiende también los temas de atracción de inversión extranjera directa y el sector turístico. Hoy estamos con AGESPOR, Guatemala, y más en concreto con Paola Álvarez, que es gerente en desarrollo de mercados y promoción comercial de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGESPOR, del cual hemos visto el video. Paola es catedrática titular de la Escuela de Comercio Exterior de la misma institución. Posee 15 años de experiencia en comercio internacional en las áreas de inteligencia de mercados, negocios y promoción comercial. Máster internacional de Empresas, Bachelor en Business Administration. Nos va a dar una conferencia magistral bajo el título de Best Market, Produce and Service. Con la venia usía, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Un saludo a todos. Muy buenas noches en Madrid. Un placer estar acá con ustedes y poder compartir lo que hace AGESPOR para su estrategia de inteligencia de mercados, negocios internacionales y también todo lo que es exhibición. En mi área, que es el área de promoción comercial, vemos la estrategia del sector exportador en Guatemala en cuanto a estos tres rubros y pues para ello me voy a permitir compartir mi pantalla para iniciar con la presentación que tenemos hoy. que la hemos nombrado pues Best Markets, Products and Services porque es la estrategia que nosotros seguimos en el año. Cada vez que AGESPOR pues estrena año, también estrena estrategia en cuanto a cuáles van a ser los mercados en los que Guatemala y la AGESPOR nos vamos a enfocar principalmente. Con eso no queremos descartar mercados, pero sí sabemos que Guatemala es un país pequeño que debe de tener un enfoque específico hacia los mercados a los que quiere dirigirse en su exportación porque pues con el país que somos y lo que producimos no podríamos ambicionar ni siquiera exportar a toda la China, menos al mundo entero. Entonces, aquí tenemos hoy pues la presentación de lo que fueron los Best Markets 2020. Siempre hacemos este lanzamiento de la estrategia en el mes 1 del año, que es enero. Y porque ahí tratamos también de que las empresas vayan escuchando sobre qué podría ir girando las tendencias y también más que nada los enfocas en cuanto a la diversificación de mercados, a la iniciación de las exportaciones y al aumento de las exportaciones. Nos basamos todos siempre en esto que llamamos la rueda del comercio. En cuanto a lo que hace AGESPOR, pues sí nos enfocamos muchísimo en mantener esta rueda girando. Para nosotros es muy importante pues seguir produciendo, seguir manteniendo el comercio internacional para que Guatemala y las empresas guatemaltecas puedan tener una opción de crecimiento que va más allá del mercado local. Nuestro mercado local pues es pequeño, somos un país de 16 millones de habitantes y pues hay algunos productos obviamente que el mercado es nicho e incluso el mercado regional centroamericano se podría quedar corto para los planes de internacionalización de las empresas guatemaltecas. Es por ello que pues mantener el comercio internacional para un país de una economía tan pequeña como Guatemala es un pilar y es una estrategia número uno, incluso en este nuevo gobierno del doctor Yamatey, pues tenemos ese modelo de la exportación muy bien respaldado por nuestro recién nombrado presidente. Luego evitar las restricciones al comercio es súper importante. Guatemala se debe de mantener abierta a todas las oportunidades de comercializar y de tener acuerdos comerciales que regulen beneficios entre países para poder alcanzar las metas de exportación en cuanto a la diversificación. La misión de Jexport es hacer de Guatemala un país exportador porque Guatemala al día de hoy pues no puede considerarse un país exportador ya que el porcentaje de PIB para poder llamar exportador a un país pues es superar el 20% del PIB y Guatemala está alrededor de un 9 a un 11% dependiendo del año, ese es el promedio, entonces la función de esta institución es llevar a Guatemala hacia ese destino, que es ser un país exportador, producir más y de eso que producimos exportar el 20% nuestra producción. En cuanto al tema de servicios, pues ahí tenemos un mejor resultado, si superamos el 20% en tema de exportación de servicios tenemos el 21% y pues adecuar los negocios al nuevo entorno es algo que este año ha sido estratégico, pero más que nada lo ha sido siempre, pero este año fue como en todos los países pues una aceleración, le llamamos un acelerador porque el mundo ya traía una tendencia tecnológica, ya traía, ya veíamos que el tema virtual estaba pues tomando mucha fuerza, pero íbamos como más calmados, tratando de dar coaching, capacitar y pues nos agarró el COVID y tuvimos que acelerar ese proceso de aprendizaje y convertirlo, implementarlo y convertirlo ya en una herramienta dentro de las empresas exportadoras como también de la institución en sí. Así que pues tengo por acá también el tema de reducir, perdón, la incertidumbre sobre el manejo del virus, esta la incorporamos este año y es que realmente hubieron muchas gestiones por parte de la institución en cuanto a generar confianza al consumidor, había muchas confianza en el ambiente, en cuanto a los importadores y también en cuanto al consumidor en sí, que estaba pidiendo pues ciertas cosas, incluso hasta sellos que dijera libre de COVID y era algo pues que realmente ningún productor podía hacerlo, pero había importadores que estaban pidiendo que se pudiera un sello con este tipo de claims que le llamamos en los empaques, pero pues no había ninguna certificadora que pudiera pues respaldar un claim de este nivel, pero sí hacer toda una gestión de visibilizar los protocolos en las empresas guatemaltecas de cómo estamos produciendo, cómo negociamos, cómo cuidamos a nuestros colaboradores, cómo implementamos los protocolos de bioseguridad para que el consumidor estuviera tranquilo y además hacerlos visibles en todos los portales para que esto quedara claro en todos los contactos comerciales. Luego quiero pasar rápidamente ya a tema de cifras porque esto habla muchísimo de cómo han evolucionado las exportaciones en mi país. Guatemala pues ha venido construyendo, como ustedes lo podrán ver en el video, transformamos lo que eran las exportaciones del país. Antes era un 75% de productos, podríamos decir, a granel, ¿verdad? Los tradicionales de Guatemala que son el banano, el cardamomo, el azúcar, el café y lo hemos ido transformando a que haya oferta exportable con valor agregado, con marca, que se incorporen más empresas industrializadas al tema de la exportación, que además tiene un mejor retorno de inversión para un exportador, estar en el negocio de la manufactura que en la exportación a granel o de comodities. Entonces en este caso podemos nosotros ver, nosotros no son años, lo que vamos a comparar a continuación no son años de enero a diciembre, sino que son exactamente de enero a agosto porque estamos comparando el año 2020. Entonces podríamos decir a agosto de todos estos años que vemos aquí, cómo iban las exportaciones de Guatemala en cuanto a destinos de exportación, pues podemos ver que en el 2015 teníamos 137 países de destino y exportábamos 7 mil millones, 7 mil coma 4 millones de enero a agosto del 2015 y luego podemos ver que hubo una caída en el 2018 en este mismo periodo, como la hubo también en cuanto a valor en el 2016, pero en cuanto a destinos, pues la tuvimos en el 2018 y luego ahora en el 2020 nos posicionamos con 141 países, hacia los cuales exporta Guatemala y hasta el mes de agosto, pues ya estábamos exportando lo que exportamos en el 2015. En cuanto a partidas arancelares, esto es el número de códigos arancelarios que exporta el país, pues hace 5 años teníamos 3 mil 200 productos que exportábamos al exterior y hoy pues tenemos alrededor de 100 más con 3 mil 300 productos y pues con el volumen de las exportaciones como se los acabo de explicar. Estas barras que es la representatividad de los sectores, como ustedes pueden ver en la franja primera, que bueno mi pantalla se ve verde, pero podría ser 3 celeste, pero que está entre el 43 al 46 por ciento. Nosotros, ese es nuestro sector exportador agrícola. Somos un país que tiene una oferta agrícola que por sí pues es altamente demandada. Tenemos incluso sectores que hacen contratos con el exterior de hasta por 5 o 6 años de producción. Hacemos una feria al año que se llama AgriTrade, donde invitamos a los importadores de nuestros destinos principales a participar en esta feria para que conozcan a nuevos productores. Guatemala está constantemente buscando que los productores pequeños y las cooperativas sean organizadas para que puedan producir con calidad y pueda eso ser producto no solo para consumo local de Guatemala, sino también aspirar a la exportación. Entonces, como ustedes pueden ver, entre el 43 al 46 por ciento de lo que exportamos al mundo pues son productos frescos. Luego vemos pues al sector de lo que es excavación, minerales y demás, que empezó con un 27 y este año estamos cerrando con un 18 por ciento, pero luego lo importante es la franja María, que es cómo ha venido que haciendo la manufactura en mi país y pues obviamente Guatemala empezó con un 21 por ciento y ahora pues está con un 27 por ciento de lo que se exporta al mundo. Vamos creciendo, digamos, un poco lento, pero vamos creciendo sobre el tema de producir e industrializar lo que se produce en este país, que pues es una de las metas importantes que tenemos como país y como sector exportador. Luego los principales destinos de las exportaciones de Guatemala, aquí les quise hacer un top porque está el top 15 de los principales mercados en el 2020, es decir, en la actualidad, en 2017 hace tres años y luego en 2015 hace cinco años para que veamos la evolución. Es siempre nuestro principal mercado de exportación ha sido Estados Unidos, sin embargo hemos venido reduciendo en valor lo que exportamos a Estados Unidos porque ha surgido diversificación en el país, es decir, no es que hayamos dejado de exportar por no venderla a Estados Unidos, sino que han habido empresas que han diversificado sus exportaciones hacia otros destinos y han reducido un poco lo que dependemos de Estados Unidos en cuanto a exportaciones. El Salvador es nuestro segundo destino, Honduras el tercero, Nicaragua el cuarto, México el quinto, Costa Rica el sexto y Países Bajos es el séptimo y esto no ha habido variación desde hace cinco años a la fecha. Sin embargo ya a partir del puesto número ocho ya podemos ver que este año pues Arabia Saudita se incorpora en el octavo destino de exportación de Guatemala, luego está Canadá, Panamá, China, Italia, Emiratos Árabes, España y Japón. Hace tres años pues teníamos, era diferente el orden, empezamos en el octavo con Canadá, Panamá, Japón, Italia, República Dominicana, Alemania, Corea del Sur y pues tenemos Costa del Marfil. Y luego hace cinco años el orden era distinto, el octavo era un país cercano que era Panamá, luego seguía China, Canadá, Japón, República Dominicana, Bélgica, Corea del Sur y Ghana. Entonces la modificación de lo que ha sucedido de cinco años ahora en cuanto a destinos de exportación es la especialización. Guatemala busca que la especialización en las exportaciones se vaya fortaleciendo y tenemos tres estrategias en Ajexport. La primera es enfocarnos a nuevos exportadores y esa es una muy fuerte que trabajamos a través de la ruta del exportador de Ajexport donde tomamos empresas con emprendimientos o tomamos empresas que tienen un buen mercado local pero que nunca han exportado para que tengan un plan exportador, es decir, se diversifiquen en mercados o desde que contemplan iniciar un emprendimiento sea con una visión exportadora. Entonces ese es el primer grupo que es iniciar en las exportaciones. Nuestro segundo grupo es el de diversificación de mercados. Empresas que ya tienen cierta experiencia exportadora puede ser a Centroamérica, a Estados Unidos, a México y quieren empezar a exportar a Europa. Entonces, obviamente ahí hay que darles un coaching distinto. No es lo mismo exportar a Estados Unidos que exportar a Europa. No es el mismo consumidor, no son las mismas decisiones, ni modelo de negocios, ni logística. Por tanto, a las empresas se les da el acompañamiento para que puedan ir diversificando esos mercados e ir aprendiendo cómo exportar a nuevos destinos. Y luego tenemos la tercera que es todo el grupo de empresas que quieren volverse sólidas en un mercado que para ellos es nuevo. Es decir, pueden estar empezando a exportar a España, por ejemplo, pero exportan muy poco y quieren exportar más. Entonces, a ellos también se les da un nivel de acompañamiento que no es como el de diversificación, es menos intenso, pero que va muy, muy enfocado a negocio. Y eso es vincular, vincular, buscar más importadores, conseguir modelos de negocio para que funcione para ambos, tanto para destino como para productor o prestador de servicio. Y luego hacemos un plan de enfoque en crecimiento hacia ese mercado que puede ir de tres a cinco años según las metas que establezca y también los recursos que tenga la empresa para hacerse sólido en el país destino de exportación. Luego, pues vamos a ver como ejemplo, les he traído el destino número uno que es Estados Unidos para Guatemala. Aquí podemos ver en el PAI cómo se distribuyen las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos. Lo lidera el capítulo ocho que son todo lo que son frutas. Nosotros somos un gran proveedor de frutas para Estados Unidos y también todo lo que son las partidas de vestuario y textil que lideran también en tema regional las exportaciones a Estados Unidos. Luego está el café y luego pues tenemos todo lo que son plantas, hortalizas, volvemos a tener al sector de vestuario y textil, azúcar, papel y cartón y pues combustibles y minerales. De este lado hemos tratado de darle un zoom a lo que es el capítulo cero ocho que son frutas. Ahí ven que lo lidera pues el banano, luego el melón, el plátano, frutas variadas pero congeladas, luego está la sandía y bueno, vienen una serie de productos donde ya aparece mango, limón, tamarindo y varias de las frutas que se producen en Guatemala. Las exóticas no alcanzan aquí en este cuadrito porque son de menor volumen de exportación pero son algo en lo que estamos creciendo hasta este destino. Y pues en las dos en las dos tablas de abajo pueden ver el top de crecimiento de exportaciones y los productos digamos que más han crecido me excuso porque estoy cerca de un aeropuerto de hecho mi vista es la pista de aterrizaje de los aviones así que puede ser que por momentos tenga algunas interrupciones. Aquí vemos que también lo que más está creciendo sigue siendo el capítulo ocho es decir la demanda de frutas de Guatemala por parte de Estados Unidos sigue incrementándose en cuanto a valor y volumen luego pues el capítulo sesenta y tres que corresponde a vestuario y textil hortalizas y las preparaciones de hortalizas es decir ya un producto manufacturado que eso nos alegra poder exportar ya industrializados nuestros productos y papel y cartón es lo que más ha crecido y bueno desde el otro lado del lado derecho pueden verlo en lo que hemos decrecido en cuanto a nuestras exportaciones a ese destino pues ha sido principalmente minerales metalíferos prendas en el sesenta y dos el capítulo sesenta y dos lo que es complementos de vestuario aquí es también importante que en el caso de Guatemala tomen en cuenta que todo lo que es vestuario y textil los capítulos sesenta y uno sesenta y dos sesenta y sesenta y tres incluyen también todo lo que es exportaciones de artesanías en cuanto a textiles entonces en este caso que es el sesenta y dos ahí hemos reducido un poco lo que hemos exportado en cuarto a tres sanías y luego en el capítulo veintisiete pues combustibles y luego volvemos a tener un capítulo de vestuario y textil que ha decrecido un poco en cuanto a lo que teníamos como exportación en los últimos cinco años a este destino y luego pues obviamente nuestro destino natural vecino natural destino de exportación es El Salvador también una economía pequeña vecina pero es nuestro segundo destino de exportación en valor tenemos principalmente pues exportaciones de de plástico los combustibles minerales usualmente pues los descarto de mi de mi de mi presentación porque realmente ahí no hay una gestión por parte del sector exportador sino que prácticamente son inversiones que se instalan en el país y luego pues exportan luego tenemos entonces para nosotros el primer destino en cuanto a sectores productivos del país pues es el el capítulo treinta y nueve plástico y sus manufacturas está el capítulo quince que son grasas aceites que también es de los principales a España luego está el siete que son hortalizas el diecinueve que son preparaciones aceites cereales veintidós bebidas líquidos alcohólicos treinta pues el producto farmacéutico en lo que Guatemala también está teniendo una un crecimiento y un desarrollo importante en cuanto a producir medicamentos que no que no incluyen analgésicos y todo lo que es OTC pues está teniendo un crecimiento importante y claro por las condiciones del COVID hemos tenido pues muy buenos resultados este año en cuanto a las exportaciones de todo lo que es material para hospitales material también para la protección de antivirus y demás todo lo que es mascarillas y todo lo que es esta indumentaria para la protección tanto de personal médico como de plantas productoras y demás y también con todo lo que es jabones detergentes sanitizantes entonces esta parte ha crecido aquí le hicimos un zoom al capítulo 39 que es todo lo que es plásticos en lo que somos líderes regionales en la exportación y luego pues podemos ver abajo lo que más ha crecido exportaciones al salvador y lo que ha decrecido en el salvador que en resumen pues estamos creciendo en todo lo que es plásticos por supuesto estamos creciendo en hortalizas alimentos en general residuos y luego pues hemos decrecido en lo que son combustibles en tejido de punto que es el capítulo 60 de story textil y hemos decrecido también en lo que son bebidas alcohólicas el siguiente destino importante para las exportaciones de Guatemala es Honduras Honduras es también nuestro siguiente vecino compartimos frontera también es un mercado natural aquí pues somos líderes en el plástico al igual que el salvador pero el segundo al que le hicimos zoom son las preparaciones alimenticias diversas que son casi un 12% en la representatividad de exportaciones del país Guatemala es un país principalmente exportador de alimentos ya sea frescos o procesados ese es el liderazgo que nosotros tenemos en cuanto al tema de exportaciones a nivel interno tenemos también el capítulo 19 que corresponde a preparaciones a base de cereales el capítulo 22 que son bebidas alcohólicas productos farmacéuticos también somos proveedores de Honduras de todo lo que es fundición materiales fundidos en hierro y acero papel y cartón productos diversos de la industria química y todo lo que son jabones detergentes y superficies para superficies orgánicas hicimos un zoom del capítulo 21 porque queremos que ustedes vean cuando hablamos de preparaciones alimenticias diversas pues que somos los principales proveedores de helados preparaciones de sopas y bueno aquí hay una descripción bastante extensa sobre lo que nosotros principalmente proveemos a nuestro país vecino y en lo que estamos creciendo que es el capítulo 21 de preparaciones alimenticias diversas bebidas alcohólicas fundición de hierro madera residuos y también estamos presentando los productos en los cuales hemos decrecido que como lo pueden ver es a nivel regional todo lo que es combustibles o derivados de combustible más bien y muebles también hemos decrecido así como aceites esenciales principalmente en cuanto al destino de Honduras y luego pues aquí hemos marcado con un signo dorado nuestros best markets como les expliqué hace un momento pues tenemos tres estrategias la de iniciación de las exportaciones la diversificación y la de aumento de exportaciones en cuanto a los best markets España pues es nuestro destino número uno en el país para la diversificación de las exportaciones en este caso pues nosotros esta es la gráfica de como actualmente está Guatemala en cuanto a sus exportaciones a España y pues el 52% de lo que enviamos corresponde a aceite de palmen bruto que está en el capítulo 15 y corresponde a grasas y aceites de animales entonces animales o vegetales perdón y luego en el capítulo 16 las preparaciones de carne también somos exportadores de todo lo que es camarón al destino de España está también azúcares atún perdón en el 16 somos exportadores también de atún y pues en el capítulo 3 vemos también todo lo que es el resto de pescados crustáceos y en el 9 pues también exportamos un poco de lo que es café y también un poco de cardamón en que estamos creciendo nuestras exportaciones a España pues seguimos creciendo en aceite de palma seguimos creciendo en cuanto a azúcar estos dos pues para nosotros son productos tradicionales de exportación se van a granel ¿verdad? y luego pues en el 3 ya estamos logrando posicionar algunos productos como es el camarón y camarón procesado es decir puede ser un camarón que va en pincho o un camarón que va empanizado entonces para nosotros eso ya va con marca ya va en caja y es de alto valor para la estrategia del país que es posicionar las marcas guatemaltecas luego pues también tenemos el capítulo 16 que son preparaciones de pescado en este caso el capítulo se llama de carne y pescado pero Guatemala no es un exportador de cárnicos es de pescado y luego el capítulo 22 que son pues bebidas alcohólicas en eso hemos crecido nuestra exportación a Estados Unidos a España y luego pues en lo que hemos decrecido es en minerales hemos decrecido en manufacturas de cuero antes teníamos pues un gran consumo principalmente de cinchos de cuero con destino español hemos decrecido en las exportaciones de café lo cual nos entristece mucho y también pues todo lo que es manufactura en madera ¿cuál es la estrategia para aumentar las exportaciones a España? eso viene un poquito adelante en la exportación en la presentación hemos identificado cuáles son los productos de alta demanda en España que también son de manufactura en Guatemala y que podríamos crecer en cuanto a nuestras exportaciones a este destino ¿cómo lo hacemos? a través de una intensa labor de identificación de compradores potenciales de inteligencia de mercados para saber pues cómo toman las decisiones si tenemos precios competitivos si hay una logística que le conviene al importador español y más que nada con mucha empatía tratando de entender qué es lo que espera el mercado español y nuestros contactos en España en cuanto al producto guatemalteco para ver cómo adecuamos la oferta exportable para las necesidades del país luego lo mismo el segundo mercado para diversificación también es nuestro vecino México en este caso México pues sigue siendo un mercado muy importante para nosotros por la cercanía compartimos obviamente pues frontera y México pues también hacia México también exportamos aceite de palma principalmente un 27% de nuestras exportaciones luego con un 15% pues preparaciones alimenticias luego está el capítulo 38 que son productos químicos está el luego caucho caucho natural papel y cartón azúcar pescado combustibles minerales y prendas y complementos debe ser que ya sería pues el sector de vestuario y textiles que es uno de los es el principal como sector cuando hacemos la distribución de las exportaciones es uno de los principales sectores de exportación del país y luego pues aquí vemos en qué estamos creciendo nuestras exportaciones a México son los capítulos que tenemos a la izquierda alimentos diversos productos químicos combustibles derivados del combustible pescado también y papel y cartón y luego pues hemos decrecido en cuanto a la exportación de caucho esto principalmente ha sido en valor no tanto en volumen grasas y aceites hemos reducido un poco en Guatemala no se produce algodón cuando aparecemos en el capítulo 52 no es por producción de algodón en Guatemala sino de hilo nosotros somos grandes exportadores de hilo para varios destinos del mundo luego pues tenemos en cuanto a la estrategia de aumento de las exportaciones nuestro destino es un destino regional si queremos hacer énfasis en que en los estudios que hemos realizado para Guatemala nos hemos enfocado mucho en la tendencia de hoy que es el near shorting como ustedes saben la CEPAL anunció hace algunos meses que uno de los principales mercados que pues digamos este COVID no impactó en unos porcentajes muy altos de crecimiento en cuanto a sus exportaciones pues fue Centroamérica por su importante comercio intrarregional los países centroamericanos incluso en el caso de Nicaragua tiene crecimiento de las exportaciones para el 2020 cosa que muy pocos países en el mundo pues se podrían dar el lujo de decir que crecieron este año sus exportaciones en el caso de Guatemala pues tenemos un menos 0.03 y esto también se debe a que somos como región centroamericana muy fuertes en cuanto a nuestro comercio interregional entonces pues eso nos permitió no caer tanto en cuanto al volumen y al valor exportado en este año entonces en el caso de Guatemala pues tiene como un destino de aumento en las exportaciones a Costa Rica creemos que podemos seguir creciendo en cuanto a exportaciones de papel y cartón plástico todo lo que son jabones y detergentes tensoactivos vidrio y también sal podríamos decir que en esto hemos crecido y podríamos seguir creciendo incluso pues más adelante veremos productos que pueden llevarnos a ser proveedores de Costa Rica incluso productos o servicios que hoy por hoy pues ellos no demandan de nosotros lo demandan de otros países y pues nosotros somos un proveedor más cercano en el caso eso es importante que lo toquemos y lo voy a tocar acá porque en Guatemala la estrategia que vamos a hacer para los Best Markets 2021 va muy orientada también al tema de el plus one para algunos países el tema de importar de China se convirtió en una crisis para lo que sucedió principalmente para los que están más lejanos de la China y pues algunas empresas comprendieron que no pueden importarlo todo de un solo país así que hay mucha estrategia en el ambiente sobre China plus one New York Shoring y pues estamos aprovechando este tema para el país porque estamos muy cerca de Estados Unidos también logísticamente estamos muy cerca de todo lo que es Sudamérica y queremos aprovechar para hacer un ese plus one que podría tener varias de las industrias que quieren incluso invertir para producir en la región centroamericana y pues Guatemala para eso también tiene suficientes incentivos para atraer la inversión y que a través de poder implantar o internacionalizarse en la región centroamericana desde otros países que quedan más lejanos de Estados Unidos pueden aprovechar esa tendencia de ser cercanos a un proveedor importante como es Sudamérica y Estados Unidos y que esto pues ayude a que las empresas vengan a invertir a nuestro país y queden cerca de algunos de sus mercados principales entonces en el caso de Costa Rica y en el caso de Nicaragua pues vemos también una oportunidad de aumento en las exportaciones es decir lo que está exportando actualmente Guatemala tanto Costa Rica como Nicaragua podría crecer sustancialmente el próximo año si nosotros desarrollamos toda la estrategia que vamos a hacer para el 2021 devolvernos pues líderes regionales en algunos productos para proveer a Centroamérica y acá pues vemos el impacto que el COVID tuvo en el 2020 en referencia al 2019 y podemos ver cuáles fueron cómo se comportaron mes a mes las exportaciones como ustedes pueden ver la franja dorada corresponde al 2019 y la franja naranja al 2020 en el mes de enero y febrero Guatemala había tenido resultados muy por encima de los meses de enero y febrero del 2019 esto también ayudó muchísimo a que cuando hubieron bajas en las exportaciones que aunque podemos ver también la tendencia es natural para Guatemala que abril, mayo, junio y julio haya baja en comparación a sus exportaciones de marzo la baja que hubo por COVID pues no impactó tanto porque tuvimos unos meses de enero y febrero pues fabulosos en cuanto a nuestras exportaciones al mes de agosto que es hasta el mes hasta donde nosotros tenemos ahora información actualizada pues podemos y oficial pues podemos ver que ya se están nivelando las exportaciones lo cual nos hace pues sentirnos muy positivos en cuanto al resultado del cierre anual que la proyección de AGEXPORT pues es estar en un 0% es decir vamos a buscar a toda costa exportar el mismo valor que se exportó en el 2019 y para eso pues lo más bajo que nosotros quisiéramos que tuvieran las exportaciones es que hay un decrecimiento sea del 0.3% el impacto COVID a qué impactó principalmente impacto positivo pues lo tuvieron algunos artículos de materia textil que esto principalmente tiene que ver con mascarillas y con todo lo que es la indumentaria de protección para hospitales y para personal de plantas como se los dije anteriormente también preparaciones alimenticias pero principalmente las que tienen componentes vitamínicos o son sustitutos nutricionales y luego camisas de punto también en cuanto a hombre creció mucho también el tema de uniformes regionalmente así que ahí por eso hubo una variación positiva todo lo que son empaque empaque de vidrio en el capítulo 70 y medicamentos pues también tuvimos un impacto positivo en este impacto de COVID este año y luego en lo que tuvimos pues productos con una variación neta negativa podríamos decir para el país pues fue energía eléctrica los capítulos todos de vestuario y textil fue el sector más afectado para Guatemala en cuanto a tema de COVID fue pues el sector de vestuario y textil y al que pues le fue mejor fue obviamente pues a todo lo que tiene que ver con medicamentos con indumentaria de protección y también todo lo que fue alimentos alimentos frescos y luego la exportación de servicios que es algo importante también que tenemos que tratar porque Guatemala está en una estrategia de exportar más servicios aquí podemos ver únicamente el primer trimestre porque esto sí nos lleva un poco más de tiempo comparar el primer trimestre del 2020 con el del 2019 acá podemos ver que sí hubo crecimiento obviamente en el sector de turismo sostenible ya se traía un decrecimiento al inicio del año y luego cuando se cierran los aeropuertos y todo lo demás pues se pone la situación más complicada para el sector no solo en Guatemala sino que alrededor del mundo luego pues tenemos la proyección de cierre de las exportaciones para el país y acá sí estamos estimando en el caso de la fuente oficial que es el Banco de Guatemala que el máximo pues como les hablaba fuera un menos 4.5 pero se cree que va a ser un menos 3 y ellos pues calculan que sí va a haber un decrecimiento en las exportaciones de al menos 1.5% pues la estrategia de nosotros como sector exportador es mantenernos en un 0% es decir igualar las exportaciones del año anterior que a eso pues bajo el contexto de lo que estamos viviendo a nivel internacional es bastante reto luego tenemos pues los market trends para nosotros todo lo que es GEMP es algo de lo que Guatemala se está preparando para nosotros poder tener la opción de distribuir al mundo todo lo que es canabidol estamos trabajando el marco el marco legislativo para que sea pues permitido no solo producirlo en el país sino procesarlo y exportarlo también lanzamos el camarón orgánico que es algo en lo que nos estamos enfocando también TEF que es una semilla que queremos empezar a producir en Guatemala y ser grandes exportadores obviamente empezar a multiplicar las hectáreas que podemos producir y a través de la tecnología y bueno en cuanto a los best markets pues esto no se los voy a presentar por aras del tiempo pero si les quiero mostrar que nosotros hemos identificado 18 países de exportación para Guatemala 9 estados en Estados Unidos y 7 países para el futuro estos pues son los países que hemos identificado principalmente como best markets para nuestro país que son estos 18 que ven marcados en Dorado y luego pues 9 estados en Estados Unidos tenemos Alemania como uno de nuestros principales mercados a los que tenemos una estrategia de exportación que pues actualmente tenemos exportados 108 millones y tenemos el potencial de poder crecer hacia Alemania con varios productos principalmente de tres sectores agrícola manufactura y textil y luego pues las tendencias de consumo de Alemania las tenemos identificadas para que sobre eso los exportadores de papa de jengibre y de cacao lo tomen en cuenta para poder aumentar sus exportaciones hacia ese destino al igual que el destino francés que actualmente representa 33 millones para Guatemala y que están concentrados principalmente en café pero vemos oportunidades de exportar 15 partidas arancelarias agrícolas 12 de manufacturas y una de vestuario y textil que va orientada a artesanías son 28 partidas con potencial de crecimiento exportador hacia Francia y luego en cuanto a tendencias de consumo pues las hemos identificado tres que es la revolución orgánica tenemos que hacer algo en Guatemala para atender ese mercado ese nicho actualmente Guatemala no puede certificarse 100% orgánico pero estamos en un trabajo país para poderlo hacer también tenemos oportunidad para crecer en repollo en café y en bolsas de papel en caso de Canadá pues representa para nosotros 164 millones queremos crecer en esas exportaciones hacia este destino haciéndolo a través de nueve partidas agrícolas 25 de manufacturas es importante ver la diferencia que hay porque aquí es un destino principalmente para el sector industrializado del país y 14 en cuanto a vestuario y textil también las tendencias pues de consumo y de los principales los tres principales productos que hemos identificado que están en crecimiento no solo de la exportación sino también de la demanda de Canadá que es zanahoria aceite de coco y ajote y en el caso de México que representa 507 millones para nosotros y además somos parte de una negociación en bloque pues vemos oportunidades en el sector agrícola para un producto aquí también es más para el sector de manufacturas con 66 partidas vestuario y textil con 4 y vemos también la oportunidad de crecer en camarón a las exportaciones hacia México está aquí el filete de pescado los barquillos y obleas que es un producto de panadería y el caolín como una como los tres principales productos en los cuales nos puede dar ese crecimiento exportaciones destino a la que nosotros esperamos y pues obviamente también está España que representa para nosotros 150 millones en el 2018 eso fue lo que exportamos tenemos el tratado de libre comercio que la da con toda la unión europea y queremos crecer pues en cuatro sectores 11 partidas agrícolas 17 de manufacturas 4 de vestuario y textil y dos partidas que es atún y camarón en el caso de productos de pesca y pues las tendencias de consumo del mercado español pues aquí las tenemos identificadas y los tres principales productos con los cuales podemos llegar a tener ese crecimiento que esperamos hacia ese destino también tenemos Polonia con 14 millones que también pues hay cuatro sectores interesados en que exportemos al mercado polaco y luego pues el rol de admisibilidad y normativa que es algo que nosotros tratamos de identificar muy bien en Guatemala porque a veces los proyectos de exportación se van cayendo por no tener un buen conocimiento en el mercado destino de todas las regulaciones y normas que debe cumplir un exportador para poder accesar a ese mercado entonces tratamos de mantener muy actualizados a los exportadores principalmente los que están en el plan de diversificación para que en sus nuevos mercados conozcan las nuevas normas y regulaciones que aplican para sus productos de exportación principalmente si son de consumo humano y luego todos los aspectos y cambios que pueden ir teniendo estas normas las transformaciones que se van combinando también con tendencias porque una cosa es la normativa de la regulación y otra lo que el importador y el consumidor van imponiendo en cuanto a su demanda y como quieren el producto que prefieren la adecuación del producto que debemos hacer para encajar en la demanda y en los gustos del consumidor y tenemos nuestra plataforma que es el Connecting Best Markets que es una plataforma de vinculación en la que organizamos todos los pabellones internacionales las ferias las misiones las macrorredas de negocios que ahora son virtuales en Hexport los conversadores con compradores las vinculaciones virtuales y todo lo que son Business Days que es cuando le dedicamos un día completo a la vinculación con importadores de los Best Markets esto está enfocado a 27 mercados como son los Best Markets que vamos definiendo cada año así mismo se mueve la plataforma hacia esos destinos tenemos actualmente 2 mil compradores participando con nosotros hemos realizado varias actividades dentro de la plataforma y actualmente pues presenta el dashboard al cual se va actualizando conforme el Banco de Guatemala que es la fuente oficial va actualizando la información de las exportaciones del país ustedes pueden acceder a los Best Markets si quisieran ver el estudio completo y también la plataforma de vinculación a través de este link que es export.com.gt y luego ingresando a la sección Connecting Best Markets y como son no asociados pues el usuario que deben de utilizar es Best y la contraseña es Best 2020 calendario de actividades pues también en este caso AGEXport es un organizador de sus propias ferias aquí vemos Agritrade es nuestra feria agrícola Expo Muebles una feria orientada 100% a decoración y hábitat tenemos el simposio de acuicultura que pues tiene speakers internacionales anualmente para hablar sobre la tecnología y biotecnología en el tema de pesca de acuicultura ON que va orientado a todo lo que es software Manufexport que es todo lo que es manufacturas tenemos un congreso anual agrícola para la diversificación de la oferta agrícola Life que está orientado a la exportación de productos artesanales muebleros y también pues de artesanía que tiene que ver también con textil vamos a hacer la sede el próximo año del congreso latinoamericano de aguacate se va a realizar en Antigua Guatemala en el mes de noviembre y pues aquí tenemos algunos de los pabellones en los que usualmente Guatemala participa de forma anual desde hace más de 30 años así que pues muchísimas gracias creo que fue pues mucha información sobre Guatemala y me hubiera gustado incluso compartir más hay muchas más disponible en el sitio web de Ajexport y pues yo quedo totalmente a sus órdenes mi nombre es Paula Álvarez soy la gerente de promoción comercial y desarrollo en mercados de Ajexport y ha sido para mí un gusto por compartir con ustedes esta noche queda abierta preguntas muchísimas gracias Paula la verdad es que una clase magistral yo me quedo con varios datos sobre todo hombre si hay crecimiento que dices del menos 0,03 en las exportaciones muestra la buena salud que tiene el sector exportador vuestro nosotros estamos en un 9,2 y no me lo creo porque yo creo que es más estamos en el menos 9,2 pero bueno la verdad es que son tiempos difíciles y la verdad es que te agradezco porque nos ha quedado muy claro la misión que tenéis de hacer a Guatemala un país exportador y vuestra visión de que sea más del 20% que ahora estabais en un 9 cosas así y bueno pues la verdad es que eso dice bastante yo fíjate yo no sé si vosotros tenéis algo aquí en España ha funcionado bien o tal el sello de marca país el sello de marca España no sé si lo estáis trabajando también porque si has dicho algo que queríais además con Francia el tema orgánico que hay nuevos mercados y nuevos nichos no sé si estáis también tenéis ahí un tema para exportación pero yo creo que es muy importante ese sello de Guatemala como país al final que se identifiquen sus productos no sé si estáis trabajando también en esa línea así es el gobierno de Guatemala está trabajando sobre el tema de marca país la marca país en sí pues es un proyecto gubernamental la export es una cámara privada de exportaciones y nosotros tenemos nuestra marca business que no es la marca país que es Guatemala Beyond Expectations sin embargo sí veo muy enfocado al gobierno de Guatemala este año a dar ese paso que debe de dar Guatemala en cuanto a su marca país y no solo en cuanto al logo y lo que representa y lo que queremos transmitir a través de imágenes sino como estrategia país cómo atraer la inversión cómo multiplicar las exportaciones y también cómo ser un destino turístico porque el sector de turismo al igual que ustedes nosotros aquí en Guatemala la derrama que da el sector de turismo a Guatemala es importantísimo hay muchos muchos negocios en Guatemala muy afectados por la ausencia de turismo en nuestro país principalmente europeo porque es nuestro nuestro destino nuestros principales los turistas principalmente vienen de Europa y nosotros estamos muy muy enfocados en apoyar al gobierno en cuanto al tema del proyecto marca país creo que Guatemala lo necesita principalmente Miguel Ángel porque lo que se escucha de mi país en el extranjero usualmente son malas noticias y hay que tener una plataforma claro hay que tener una plataforma para también contar lo bueno porque no todo lo que viene de Guatemala es malo Guatemala tiene muchísimas cosas muy positivas que decir lo que no tiene es una plataforma en donde comunicarlas y mantener también un discurso unificado en cuanto a cámaras sector privado y sector público que den a conocer también ese equilibrio de todo lo bueno que hace y logra Guatemala y el sector exportador también principalmente que es el que yo represento pues hace muchos esfuerzos sí este 0.03 apareció por ahí 0.03 pero no es 0.03 en las sí 0.03 en las en el en nuestro afectado por el COVID eso ya te habla de un sector exportador que ha hecho hasta lo imposible por mantenerse de pie y ha buscado las soluciones para hacerlo sí la verdad la verdad es que yo creo que al final la unión hace la fuerza y yo creo que estas asociaciones de exportadores porque al final yo como sabes pues dirijo aquí en EUD Business School el máster de comercio internacional y tengo alumnos alumnos de vuestro país y de mucha Centroamérica bueno Latinoamérica y yo siempre les digo tenéis que buscar que además has dicho hay que identificar los compradores o sea los precios es decir hay un nicho buscar aquí o leer qué podéis hacer con vuestros países y luego intentar ir ahí porque os estamos formando para eso para que podáis buscaros la vida y yo creo que es muy importante pues esto que estamos haciendo que conozcan sobre todo que hay asociaciones que tienen un apoyo para exportar para salir para quitarles ese miedo que yo comprendo que el miedo que por ejemplo me he quedado que has dicho que te daba mucha pena el descenso que había de café en las exportaciones a España pues nada hay que decir que hay que tomar café de Guatemala por favor más de Guatemala y también en el cuero que había un café premiado y de los mejores del mundo así que claro pero eso hay que hay que darlo a conocer hay que hacer yo siempre digo tenéis que hacer marca de vuestro país mucho marketing mucho marketing falta al final pues hombre es un trabajo difícil porque meterse en un mercado pero si he visto si he visto con tu presentación que si tenéis muy claro hacia dónde vais cuál es vuestro target que queréis que queréis hacer pues eso exportadores que queréis que porque al final el mercado es el mercado que hay el doméstico tengo los mercados naturales pero hay que salir y bueno yo no digo que sea fácil salir al exterior pero bueno una vez que sales pues la verdad es que te da muchos beneficios y te da muchas muchas cosas pero hay que estudiarlo aquí además pues decías que un poco que tenéis que hacer estudios para hablabas mucho del mercado español pues estudios del mercado español de los precios identificación de compradores nosotros en eso yo te puedo ayudar con alumnos que les pongo a trabajar en eso y que colaboren y busquen y busquen oportunidades de negocio bienvenidos las hay y hay que ir a por ellos la verdad es que bueno pues me quedo un poco con todo esto que nos has dado de ese abanico de que no solo Guatemala es fruta yo conocía muy bien también el textil de Guatemala por anterior bueno porque yo he estado trabajando y tal en temas textiles y si era muy muy consciente del hilo y del algodón del algodón de Guatemala así que tiene muy buena muy buena fama y es verdad que hay un nicho de mercado con esa diversificación porque todo el mundo con China con China con China y con esto del COVID nos hemos dado cuenta que oye es que tenemos todos los huevos en la misma cesta y esa cesta pues viene con COVID y decía y decía luego me ha hecho mucha gracia porque has hablado de un claim que había ahí de esta marca que os pedían de productos no COVID que no tienen el COVID yo en marzo en abril estuve haciendo una cosa además con Guatemala para unas mascarillas cuando no había mascarillas por tal que al final se desvió una partida grande a Guatemala nos la robasteis aquí a España así es nos la quitasteis porque era que en el aeropuerto de repente iba a cuatro destinos y ahí iba ahí un guatemalete o sea que la verdad es que muy bien pues Paola te agradezco muchísimo esto que nos has explicado sobre tu país sobre cómo funcionáis que queréis ser un país exportador que yo creo que eso es fundamental de llegar a esa visión de más del 20% del Producto Interior Bruto que sería una magnífica una magnífica oportunidad y nada y esperemos desde aquí de España donde estoy yo que pongamos nuestro que estos sean granitos de arena o granitos de café mejor para por favor para que podamos tener azúcar y café azúcar y café sí sí para que podamos tener para que podamos tener ahí una colaboración y yo creo que además entre EUDE y vosotros va a haber una colaboración y lo vamos a hacer muy bien y vamos a hay que ir a por todo hay que ir a por todo que nosotros estamos formando aquí los empresarios del futuro y hay que y hay que darles un hecho para que trabajen que ahora lo ven todo muy mal pero no está tan mal y no es la primera vez que el mundo pasa por esto Miguel y siempre nos hemos levantado así que es encontrar la manera y tener la capacidad de adaptarnos a una nueva condición o a una condición simplemente que está cambiando siempre yo creo que la nueva normalidad es que no hay normalidad va a seguir evolucionando va a seguir cambiando y tenemos que hacer eso desarrollar esa capacidad de adaptarnos a nuevos entornos constantemente no es que esto vaya a suceder una vez y ya sino que creo que va a estar sucediendo sí, sí ya ha cambiado pero es verdad que no se puede hacer dramas esto es simplemente hay que adaptarse a la situación es una nueva situación es una situación a resolver y hoy si el que más el que mejor lo haga pues triunfará y da también muchas estos ríos revueltos también sabes que dan mucha a veces dan gente pues el que mejor quiere pescar pero hay que mojarse yo te digo es que para pescar hay que mojarse si no te mojas no hay nada pues te lo agradezco muchísimo la verdad a ti Miguel una catedrática como usted que haya tenido la diferencia de darnos esta charla y muchísimas gracias Paula y estamos en contacto para lo que necesitéis muchísimas gracias por favor considérenme parte ya de la European Business School y para mí un saludo a todos los que nos están escuchando la presentación es de ustedes yo se las voy a hacer llegar y la pueden pues circular y por supuesto se hizo para para ustedes no es una no es algo que tenga copyrights o algo así sino que realmente la hicimos para ustedes así que yo se las facilito y fue un gusto y ojalá nos podamos seguir viendo estoy a disposición pues muchísimas gracias y quedamos a disposición y muchísimas gracias por esa presentación tan excelente chao chao